Ante noche, anoche, sin alcohol. ¡Antenoche! ¡Vámonos, fallo! ¿Tienes mucho frío, bebé? ¿Por qué? Porque ya soy... ¿Ya eres persona? Ay, sí. Cuando te vuelves a la hora te va más frío. ¡Cállesele, bergui! Venga, es mejor. ¡Hoy! Diputado de Morena propone declarar el primer lunes de diciembre como Día Sin Alcohol. Felipe Calderón le dice Si estás hembrio desde el viernes, nunca es lunes, papá. Se lleva a cabo el festival de reggaetón Flowfest en la Ciudad de México. En noticias relacionadas, el crimen baja un 75% de una de la tarde a dos de la mañana. Luis Miguel sufre aparatosa caída en pleno concierto. ¡Alguien, por favor, culpe a la noche! Playa. Lluvia. Amas. Luis Miguel sufre aparatosa caída en pleno concierto. No se cayó. Se metió el sol. ¡Qué bebé el sol te quedó! ¡Qué bebé el otro! ¡El bebé el otro! A una chica se le rompió la fuente durante un concierto de Taylor Swift. La Swiftie le reclamaba. ¡Ese bebé no es fan! ¡No merece estar aquí! El Vaticano informa que el papa sufrió una enfermedad pulmonar. Al parecer fue culpa... ...de un papásito. Aparecen casos de otra extraña neumonía en China, pero no se preocupen, todavía me sé, el cielito lindo. Yo soy Chubalteros y esto es el pulso de... ¿Cómo va el cielito lindo? Bueno, ya. ¡Vámonos! 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 El pulso de la república. ¡Bravo! ¡Ya estamos de regreso! En el pulso de la república. Todavía casados, no es cierto. Bebecitos, en la época dorada de Acapulco, cuando todo era risas y diversión, fuimos testigos de cómo el mundo de la farándula se volcó a este bello puerto. Desde éxitos taquilleros del cine mexicano como La Risa en Vacaciones 18, más pasito, más tuntún, hasta clásicos de la televisión nacional como el capítulo aquel en el que el señor Barriga se lleva al Chavo del Ocho a conocer la playa y todos dijimos, ahora entiendo al profesor Jirafal, eso es claro, ¿no? El mundo de los espectáculos está fascinado con esta ciudad costera guerrerense. El único programa televisivo que faltaba de presentarse era el que llegó más tarde a escena. Ahora que Acapulco es puro cascajo, literal, pero también el que da más rating porque el licenciado siempre sabe qué mamadas decirnos para mantenerlos al filo de la silla gritándole al YouTube su morning show la mañanera. Así es, a la gente de Acapulco que lo perdió todo tras el paso del huracán Otis aún no se le ha hecho tener un plan real para la reconstrucción de la ciudad ni la oportunidad de una salida realista de la crisis a la que se enfrentan. Es más, no han recibido ni ayuda para recoger las toneladas de escombro y basura que aún inundan las calles, pero ya tuvo lo más importante, una mañanera del licenciado. Como ya lo había predicho nuestro pitonizo de Macuspana, la derecha fifí mandó a uno que otro provocador a exigirle cosas sin sentido, ya que él solo es el presidente de la República y no tendría que andar preocupándose por pendejadas como la búsqueda de desaparecidos, la manipulación de las cifras de muerte y otras nimiedades por el estilo. Bésala, Johnny Laboriel. La realidad de lo que falta, la realidad de que somos muchísimas, muchísimas personas en espera de ayuda, no son 43 fallecidos. ¿Por qué maquillan esas cifras? ¿Por qué? ¿Por qué las maquillan? ¿Por qué? Poquitos desaparecidos, poquitas personas que fallecieron. No, no es cierto. Se le nota a esa gente las malas intenciones de pegarle al licenciado que es límpido, etéreo, nítido. A pesar de la mala fe de los provocadores, se aventó sin mayor contratiempo su programa en donde nos deleitó con las ocurrencias de siempre. La última puntada de Andrés Manuel tiene que ver con la reconstrucción del puerto, ya que se le ocurrió esta tremenda idea. Y si ponemos a reconstruir a Acapulco, a los mismos acapulqueños, parece broma, pero es en serio. Sonríele, Zamorita. La reconstrucción de dos mil quinientas viviendas se tiene que hacer con la participación de todos, con un sistema de autoconstrucción que no es cosa del otro mundo. El mismo presidente que dijo que gobernar no tiene ciencia, ahora nos da a entender que la gente de Acapulco no se ha puesto a construir su patrimonio por huevón y porque no quiere, ya que no es cosa de otro mundo, sobre todo considerando que en México casi todos somos albañiles. Conquista esa abuelita, ¿sí, dilo? Porque todas las viviendas de México, la mayoría de las viviendas de México, de nuestros hogares, los han hecho los integrantes de las familias. Con la construcción nomás se trata de agarrar una pala y empezar a hacer mezcla y a juntar ladrillos. El mismísimo licenciado comenzó la búsqueda de personal de construcción y aquí, en el Pulso de la República, tenemos el video de una de estas. Suelta esa adivinanza, Negro Tomás. A ver, ¿qué sigue? ¿Tú qué sabes hacer? Pues ceviche, trencita, le mola, pasa. Mira, andamos buscando maestros albañiles para que nos construyan unos asuntitos que se nos cayeron y que no tenemos mucho tiempo ni ganas de atender. Ah, la línea 12, o el Repsamen, o la reputación del Kumamoto. No, 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 no se has llevado, que se te puede caer el cantón. Ah, sí, sí, ya se me cayó, me lo tiró el Otis. Por eso, por eso, a eso voy. Necesito que reconstruyas tú, tu propia casita solito con tus manitas solidarias. Pero, ¿cómo? Si yo no sé hacer nada, me va a quedar toda chueca. Como los pinches dientes de... ...dientar de mor... ...como... ...o como... ...eh, como Vicente Fox después de fumar. No tiene ciencia, hombre, es como gobernar, mira. ¿Sabes agarrar la cuchara? Es que el ceviche se come directamente del plato, señor. Esa cuchara no pendejo la otra, para echar la mezcla. Olvídalo, ¿conoces al menos los castillos? Uy, no, ni conozco el castillo de Chapultepec, nunca he ido a la capital. Está más pendejo que chucho. Mira, ¿sabes qué? Contratado. Pero yo no sé hacer nada. ¡Contratado! Dije. En fin, en Acapulco hay mucha gente que se puede poner a jalar en la albañilería y lo único que le hace falta es que el licenciado les ponga sus ocho mil pesitos para que recojan el escombro y otros sesenta mil para comprar el material. Al cabo es casi por lámina. ¿O qué querían? ¿Qué? ¿El gobierno se pusiera a construir? ¡Oh, no, joven! Imagínense, ¿cuándo acabarían? Échate la travesura, Memín. Imagínense, el gobierno construyendo doscientas cincuenta mil o reconstruyendo doscientas cincuenta mil viviendas. ¿Cuándo terminamos? No, pues con esas ideas, corazón, les daba miedo pararse entre los afectados al señor si le iban a dejar la investidura toda bollada. Aunque, finalmente, y aprovechando el día libre, el presidente por fin se tomó un tiempecito para darle una vueltita a la playita, pero de lejito, no se vaya a embarrar de pobre. En el video, si entrecierras los ojos y le pones tantita imaginación, se alcanza a ver una camisitilla de algodón. Píntala, angelito negro. Y no, no es por el zoom, ni por la toma, ni por el ángulo de grabación. En este video, el presidente se ve así de chiquito porque la verdadera tragedia de Acapulco no ha terminado de revelar algo que debimos ver hace mucho tiempo. Ese es su verdadero tamaño. Regresamos. Regresamos. Ya sabes, regreso el pulso a la público. ¡Vale, se nos viene! El Flans. Amigalácticos, la chisma. La maldita chisma. Algo que vive dentro de los corazones de los que se hacen llamar personas. Comentarios superfluos superfluos que existen con una sola intención. Dañar. Y después de eso, regocijarse en el sufrimiento ajeno. La chisma está en todos. No importa el estrato social al que pertenezcas. No hace distinción de sexo o religión. La chisma es como... Es como una buchona pidiéndote regalo de la Navidad para bendición. Puede ser muy tentador, pero te puede meter en un pedo. Pues, una víctima de el chisme fue el dueño de los ojos más azules cual danza de zafiros revoloteando y encendiendo la llama de este acabado corazón. Lorenzo, te extraño, vuelve a mí, Córdoba. Y es que Chencho, como cariñosamente me deja llamarlo sin importar la cantidad de órdenes de restricción que tenga contra mí, apareció en el ojo público y como Icky de Penix resurgió entre las cenizas del retiro para ser visto bien garbosa ella en un lugar donde jamás lo esperarían. Un lugar inhóspito donde solo los parias y demonios salen a divertirse. Guanajuato, la bella airosa. Chencho fue en calidad de invitado de honor en la plenaria de diputados del PAN o como le gusta que le llamen penitentes de la vela perpetua que se llevó a cabo en dicho estado. Cuando lo vieron entrar por esas puertas evidentemente todas las miradas se fueron ante Milore opacando a otros invitados como el expresidente Iguarumo con botas Vicente Fox o el actual gobernador de Guanajuato y Mr. Bean pasado de Memelas Diego Sinjue. Y es que la asistencia de Lorenzo a esta junta panista dio mucho de qué hablar ya que a unos cuantos días de que la precandidata de la alianza va con fuerza y amor en el corazón por México Libre un 2-3 por Gabriel que está detrás de Claudio X González anuncie. ¡No! ¡No! ¡Ni modo! ¡Déjalo! ¡Anuncie a su equipo de trabajo! ¡Cállate! ¡Anuncie a su equipo de trabajo! Pues todo el mundo empezó a especular que a Lorenzo ya le iban a poner a vender jaletinas y que pasaba a formar parte del equipo de Xochitl. ¡Cállate! ¡Ahí está güey! ¡No que no! ¡Fueran máscaras culeros! Apenas salió y ahí lo tienes en juntas con la Xochitl. ¡Qué bueno que lo corrieron cabrón! Cuando les dijimos que se iban ¡Era en serio! ¡En serio! Betito, nadie lo corrió. Su mandato simplemente terminó güey. ¡Claro! Le dio frío al cabrón y el siguiente va a ser tú Chumel pinche higüerillo. Bueno, ¿yo por qué cabrón? Porque sí, porque sí, porque eres parte de la maquinaria del engaño. Tú, al igual que él, no pueden detener el avance de esta transformación y que ahora se ve de qué lado tú estuvo todo el pinche tiempo Chumel. Pero mira, el pueblo sabio habló y ya está afuera. No le vamos a ver la cara de nuevo, ¿verdad? No, Beto. Él ya está retirado dando clases. ¡Ah, ja, ja! ¡Retirado, sí! ¡Que se esconda! ¡De una vez! ¡De la vía política! No es como que queramos ver otra vez esos... esos ojos... tan azules, tan bonitos. Esa pícara sonrisa que dices ¿Qué hiciste, Lorenzo? ¿O la manera tan imponente que portaba el traje? ¿Cómo le hablaba al público? ¿Sentías que podía... que podía hablarle directamente a tu corazón, no? O ese cabello perfecto seguro huele al champú del caro, ¿no? Del ese que no te saca las lágrimas y solo te saca... un suspiro. O esos labios que... ¡Ah, cabrón! Este... me tengo que ir porque voy con mi... con mi ruca. Voy con mi ruca extraño. A mi ruca. Sí, no. Yo también voy a... Voy a... Choche, tu primo tenía ojos azules, güey. Y no solo del lado de la oposición estuvieron pendientes de la asistencia de Lorenzo Córdoba. Todos nuestros personajes chairos favoritos tuvieron mucho que decir al respecto inundando las redes y como un amor cogiendo dijeron fuera máscaras. Y que ahí está la muestra de como chingados, ¿no? Que Lorenzo siempre estuvo de derechairo con la oposición y ahora mostrando tan descaradamente su apoyo a Sochitl terminó por confirmarlo. Y yo les pregunto mis charalitos ¿no es exactamente el caso de Saldívar con ese? Neta, verga. Ay, si no hay pedo, ¿verdad? Pero bueno, Lorenzo harta de que hablen a sus espaldas negó su participación como miembro del equipo de Sochitl. Párenle sus chismes y dijo este. Pues, eso es lo que he hecho toda mi vida. Hasta en la Cámara de Diputados tuve una visita de cortesía cuando me invitaron. Miren, yo creo que se especula mucho y todo el mundo anda buscando endilgarle filias y folias o cercanías políticas a la gente. Me parece que aquí es muy sencillo. Hoy me invitan como académico a exponer mi punto de vista sobre el proceso electoral y aquí estoy. Entre otras cosas les voy a decir que una de mis preocupaciones es cómo las dos principales fuerzas políticas, es decir, la coalición gubernamental y la coalición opositora más relevante han vulnerado o simulado el cumplimiento de las reglas adelantando algo que no le conviene al proceso electoral los actos de proselitismo. Pues ahí lo tienen mis charritos. Lorenzo dijo que ni más, que él solo fue como mis últimas citas de Tinder por la comida gratis y porque le pagaron el Uber. le creemos quisiera decir que sí al 100%, pero me he llevado tantas decepciones que me cuesta cada vez más creer en la política mexicana, así que no lo sé. Lo que sí sabemos es que las piezas ya se empezaron a mover y la presencia de Lorenzo tan cerquita de la oposición sí le sacude las tepalcoanas a 2-3 del gobierno. El Game of Thrones de la gente fea ya comenzó y nos espera un 2024 no muy claro, no al menos tan claro como el cielo reflejado en tus ojos, tus azules y tintineantes ojos. Lorenzo ya, ya desbloquearme, te lo juro, casualmente encontré tu casa, no te estaba siguiendo, estaba en el cubo de la basura porque se me cayó mi teléfono. Regresamos. Digo, ah no, regresamos. Charalitos, la Feria del Libro de Guadalajara, el Tinder de los Mammers, el Coachella de los Insoportables, el evento favorito del departamento de venta de condones Zico. El pasado sábado dio inicio la edición 37 de la Feria del Libro en Guadalajara, la cual es famosa por sus conferencias, sus descuentos y la oportunidad de humillar a políticos de alto rango que quieren llegar recibiendo aplausos y siempre se van con la cola entre las patas. Eso, tilín. ¡Eres un presidente es tuyo! ¡Eres un presidente! ¡Eres un presidente! Es que quiero recordar el nombre, el título del libro, pero de Krause, la silla del águila, aquí hay unos que leen más, justo desacordarte más cuál es el... Hay uno que después salió que eran las mentiras sobre el libro, este libro. Señor presidente, usted que es un talentoso escritor, debería ir, la Feria va a estar hasta el 5 de diciembre para que se me anime mi libro. Mire, yo le invito su torta ahogada, su taco de birria, su tejuino, es más, hasta una pinche jericaya esas horribles para quitarle el mal sabor de boca después de todas las mentadas de madre que seguro le van a llover si se atreve a pisar la fila. El que sí se atrevió a ir cualquijote contra los molinos de viento, o sea, como loquito, fue el precandidato a la presidencia y villano genérico de película en el que el héroe es un perro, Samuel García, quien visitó la fil para presentar el libro que escribió sobre federalismo. Ya le te he dicho a Jimmy Tilocio. No mames, Samuel, le creo más a Yasmín Esquivel lo de su tesis que a ti, mijo. Me da ganas de romperte la pinche madre, pendeja. No, 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 ese no es el video, el otro video, vamos a ver otro video. ¿Qué pego, pinches jalisquillos? ¿Cómo están, Pams? ¿Todo cool o WhatsApp? Ah, sorry, es que se me juntó un poco el inglés desde que me la paso viajando y haciendo power moves para traer el nearshoring. Ya saben, implementar una sinergia de best practices para tener leverage y ser los game changers en la cadena alimenticia. No, que muy pinches intelectuales, ¿eh? La neta, me caga leer, me caga leer. Neta, me van a derromperte de tu pinche madre. Neta, me van a derromperte de ti. No, no. La nota pudo acabar ahí, pero igual que un cricoso en Colonia Popular, Vicente Fox le robó el foco a Samuel García porque se puso a tuitear una bola de pendejadas e incoherencias como cricoso. Vicente Fox citó un tuit en el que hablaban de Margarita Rodríguez y Fox le dice dama de compañía. Samuel García rápidamente salió a dar su postura firme al respecto. ¡Chinga tu madre! ¡No puede ser tu pinza que tú estúpida! ¡No, pendejo! Ese no es, es el otro video. Un verdadero feminista, Simono de Beauvoir, caminó para que Samuel pudiera correr. Le dicen dama de compañía a tu esposa y lo que te preocupa es que un señor de 81 años te robe la atención y sus pendejadas sean trending topic en lugar de tu libro que a nadie le importa. El caso de García nos recuerda una realidad, el uso de plataformas y eventos culturales como trampolines políticos. En una época donde la línea entre el entretenimiento y la política es como la vista de un güey de rey cada vez más distante. Figuras como Samuel García no solo reflejan un cambio en la forma de hacer política sino también una transformación en cómo se comunican y perciben a estos políticos. Parece que ahora para aspirar al presidente solo se necesita tener una biblioteca grande pero vacía. Grande y vacía como la de Polo. ¡Es cierto! ¡Charlitos! No cabe duda que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros y es que todos hemos tenido esas batallas en las que ya te ves más atorado que funcionario del INAI dando el tarjetazo en el curazao y es necesario retroceder un paso para reagrupar las tropas y de ser necesario conseguir refuerzos. Básicamente tú con tu morra después de un mes de no verse pues esta vez la que decidió conseguir refuerzos y llamar a la banda para rescatar una precampaña que como jaletina acalorada nomás no acaba de cuajar fue la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón y chiquita y buena la bim bomba por México y señora que sin duda conoce el sabor de un lápiz barrilito del número 2 Xochitl Galvez ya entendí ya lo entendí sin embargo y para arreglar esto Xochitl decidió de pronto invocar a los espíritus de las elecciones pasadas incorporando a su equipo al político ex baterista de Timbiriche y respuesta a la pregunta ¿qué pasaría si a Felipe Calderón le hubiera gustado más los pambazos que el Bacardí? Max Cortázar conocida estrategia con un currículum tan panista que un poco más azul y protagoniza Avatar 3 este maestro de la comunicación no es un recién llegado fue el coordinador de comunicación social durante la presidencia del ya mencionado Felipe Calderón es decir estamos hablando de un veterano que sabe moverse en los más puercos pantanos de la política con la elegancia de una tebolera peleando en lodo y le tengo una sorpresa traje una chingona y ahora traigo un chingón al Max Cortázar ¿sabes ganar campañas? sí, por supuesto está demostrado claro vamos a ganar vamos a ganar ya sea responsable de los medios de comunicación y la comunicación de esta campaña así como lo oyen amigos el ex baterista de Timbiriche dijo si no es ahora será mañana y supo esperar un par de exgenios para decir corrobolo y me acelero por la presidencia de la república y con eso recordarle al presidente que podrá meterse en pleitos con todos menos conmigo la muerte del chivo de Mario Vargas bueno ya te podría dar la verdad no tengo uno preferido pero me dediqué mucho tiempo a la música y por lo mismo la parte de escuela pues la dejé un poco y siempre tuve mucho interés por la lectura y es que usted recordará la retroverguiza en cámara lenta que le puso el impulsor de la Cuba Libre Felipe Calderón a nuestro cabecita de algodón allá por el 2006 bueno pues parte de la impía fataliza que le hizo recordar hasta a sus antepasados fue con el apoyo de Cortázar quien ya era coordinador de comunicación en la campaña presidencial chucho ya yo pago esa tele ya fueron muchas pinches noticias es que ya pasan de las 6 señor ya le hace falta dormir ya anda necio y no son noticias señor estaba viendo Harry Potter el heredero tomará el lugar que le corresponde la cámara de los secretos será abierta ¿qué fue eso chucho? es la tele señor enemigos del heredero teman por su vida chucho me está hablando me está hablando otra vez ¿no le habrá afectado que regresó el tal Max? que ese tal Max no no fue el que ese mero el responsable de que ese mero Max Cortázar no me digas no tengo miedo abrázame chucho no más que sin meter mano porque yo sé que prefieres otras compañías más más masculinas más más hombronas más como con bigote señor no yo no soy no 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 chucho a mí me importa que seas 90% leal quien tiene que seas 10% ahora Xochitl insiste en que su pre-campaña va de maravilla de maravilla pero las encuestas parecen contar una historia diferente ubicándola más lejos de Shane Mom que a ti de tu crush su respuesta a esto es básicamente que las encuestas como las contracciones en un concierto de Taylor Swift es mejor ignorarlas ¿qué significa esto para Xochitl? bueno parece que está intentando darle un toque retro a su campaña como cuando intenta revivir tus mejores días yendo a un concierto de RBD y Cortázar conocido por su habilidad en la comunicación política y dirección de campañas podría ser la carta bajo el huipil de Xochitl el que ponga el jale en jaletina para darle un nuevo aire a su estrategia o quizás solo para recordarnos como eran las cosas cuando Calderón quería militarizar a México cosa que gracias a Dios nunca sucedió pues ahí lo tienen mis charalitos la nueva adquisición de Xochitl ya tiene su trayectoria artística reconocida desde Timbiriche pasando por las malas mañas de Cristian Castro para luego pasar por las armas de García Luna y Calderón y ahora viene listo con sus baquetas para volver a tocarles la que ya se saben las del recuerdo en el Pulso de la República esperamos ver con curiosidad si esta estrategia del si no es ahora será mañana realmente le funciona a la oposición y nos preguntamos si este ritmo pausado será una jugada estratégica brillante o simplemente una antesala a otro largo sueño electoral rezamos la poesía ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué marco! ¡Qué delivery! ¡Qué entrega! ¡Qué histrión! Amigos es el Senado ese majestoso recinto legislativo del que emanan las leyes y tratados que rigen y lubrican las vías donde pasa esta locomotora fuera de control y progreso que llamamos México ese pancracio parlamentario donde los madrazos están a la orden del día ha sido mudo testigo de cómo nacen y mueren los proyectos de ley al antojo de su majestad el presidente Andrés Manuel López Octagon ¿Cuántas veces no le hemos visto agarrar chingadasos para pasar o bloquear un proyecto de ley? ¿Cuántas veces no le hemos visto tomar, secuestrar y acampar en el Congreso hasta que se haga su cardenalicia a voluntad? ¿Cuántas veces hemos dicho señor suelte esa constitución no le pegue a ese niño con cárcel no ve que no es su culpa? Y es que cuando se trata de robar todos 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 hablan el mismo idioma así es bebicitos créanme que nada me daría más gusto que estar equivocado y no tener siempre la boca llena de la maldita razón pero así soy infalible incorregible soy la dueña las ocho bancadas del Senado es decir todos los pendejos partidos pasaron de los madrazos a los abrazos podrán nunca estar de acuerdo en pinches nada cuando se trate de proyectos que involucren el desarrollo del país pero no se pueden poner ni de acuerdo en dónde cagaba el chavo del ocho en una maceta detrás de casa de doña Clotilde se sabe pero apenas les cuestionan sobre sus gastos curiosamente para eso sí se ponen de acuerdo esos pinches zánganos que mantenemos con nuestros impuestos charalitos hablo de la partida presupuestal 39903 que básicamente es una lana que se le asigna a cada grupo parlamentario para sus funciones y desde el 2010 ningún partido ha rendido cuentas de qué es lo que hacen con ese dinero así es 13 años sin decir qué chingados hacen con este dinero me quejaría pero güey been there por eso la auditoría superior de la federación recomendó así como si fuera una sugerencia para condimentar la tosta de pata que se desayuna el licenciado incrementar las medidas de transparencia que se rindieran cuentas a ver hijos de la chingada no somos idiotas tal vez tantito sí entendemos que tienen gastos que cubrir pero el erario es nuestro es nuestro varo y tenemos todo el derecho a saber en qué se gasta se lo gastaron en funcos del master muñoz le compraron las pendejas empanadas caras al muro de Acapulco pagaron su terraza en la roma y le regalaron mis ipads a sus sobrinos no hay pedo nomás díganlo chiste meramente circunstancial por ejemplo del 2019 al 2022 morena se gastó mil millones de pesos de nuestro dinero nuestros morlacos cada pinche peso que pagamos en impuestos una parte va a parar a los bolsillos de estos mantenidos y se niegan a rendirnos cuentas y no solamente es morena todos los partidos políticos al igual que la pensión al invertir sea de cierto monarca marino se hacen pendejos ya son 2.150 millones de pesos desde el 2019 que nadie sabe en qué se han gastado y lo peor es que los partidos siguen abusando y gastando bajo el manto de la opacidad el manto de la opacidad los ciudadanos han enviado más de 150 solicitudes a la plataforma nacional de transparencia y en todos los casos sí adivinó se negaron a proporcionar la información que se encuentra en un proceso de auditoría y aquí es donde nos preguntamos otra vez de verdad nos volvieron a ver la cara con sus promesas de honestidad y transparencia qué pasó con esas promesas de austeridad republicana y que su pobreza franciscana esto es algo que siempre hemos dicho en el pulso de la república no importa de qué partido sean no importa si son de izquierda derecha liberales o conservadores orcos o elfos franciscos o maderos son la misma mierda cuando se trata de gastar nuestro dinero se van a poner de acuerdo más rápido que Agustín Carstens encontrando un McDonald's a puro olfato aquí el llamado bebés es a no confiar en exigir total y absoluta transparencia en el manejo de nuestros recursos y dejar de un lado las recomendaciones y pasar a las acciones porque si no lo hacemos así nuestros impuestos seguirán siendo el bufet libre para unos legisladores que parece que siempre tienen hambre regresamos y eso es todo por nuestra parte yo soy Chumel y esto fue el pulso de la república los esperamos todos los lunes y los jueves en punto de las 8 de la noche yo ya me voy pero no me voy a decir antes de recordarles como cada semana que por lo tiene un pitón no es cierto no es cierto eso bravo a que que se el pulso de la república 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 ¡Gracias!